Un funcionario del Ministerio de Salud Pública que trabajaba en la ventanilla de atención al público del Hospital de la Mujer, en el Pereira Rosel, se encuentra a disposición de la justicia de crimen organizado. El hombre está acusado de persuadir a mujeres embarazadas que realizaban consultas en esa oficina para que se practicaran un aborto. El funcionario no solo les vendía pastillas de misoprostol para interrumpir la gestación, sino que además les cobraba la consulta. El detenido, un hombre de unos 25 años, vendía cuatro pastillas de misoprostol a 5.000 pesos. La denuncia fue presentada por la dirección del Hospital Pereira Rosel ante la División de Vigilancia de Crimen Organizado a principios de marzo. Según dijo en sus declaraciones primarias, las pastillas no las robaba del hospital, sino que apenas conseguía una potencial clienta, se contactaba a través de internet para comprarlas. La investigación continúa. La investigación continúa. La investigación continúa.